La pobreza intelectual para expresarse no es una casualidad. La virulencia mezclada con la pobreza expresiva son sinónimos, a veces son sinónimos. En este caso queda expuesto un modelo de prácticas que llevan ya más de 15 años en actividad y que demuestran un recorrido bastante curioso y muy interesante para cualquier periodista serio que le haga honor al oficio de revisar. Ahora, tenemos la oportunidad ahora mismo de ver estos tweets, estas respuestas virulentas ante opiniones mías y ante humoradas mías, lo cual es mucho más importante. En algunos casos es más importante, en este lo es por esta cuestión, ¿no? Quien no entiende una expresión humorística, yo creo que cualquiera se da cuenta que Cristina no es afrodescendiente, cualquiera se da cuenta que Cristina no es transexual, cualquiera se da cuenta que Cristina no es bisexual, cualquiera se da cuenta que Cristina no es atea, cualquiera se da cuenta de un montón de cosas que ha manifestado ella misma en su conducta y en su hacer y decir. De hecho, creo que cualquiera se da cuenta que Cristina no ha llevado a cabo una vida asignada por las luchas obreras del sindicalismo de base. Antiburócrata, digamos. No, me parece que hay como detalles importantes para tener en cuenta al respecto de por qué decimos que una expresión es humorística o que es una crítica humorística, una crítica hecha desde el humor, o una opinión o un argumento ejercido desde el humor. Cuando una persona no tiene ni la capacidad intelectual de medir eso, está, por un lado, demostrando su desconocimiento, o por otro lado está demostrando que la virulencia le supera la capacidad de análisis. Entonces, hay que tener mucho cuidado de tomar en serio las opiniones de personas como estas. Y si son las dos cosas a la vez, peor todavía. Pero claramente, acá hay una muy liviana tolerancia al diálogo, un ejercicio muy despótico, que se ejerce a nivel global ante cualquier análisis político, ante cualquier ejercicio artístico y ante cualquier ejercicio periodístico. Precisamente de eso se nutre el fascismo y la censura. O sea, el fascismo es no soportar, no tolerar al otro y querer eliminar su opinión, querer eliminar lo que realmente está diciendo, tratar de tergiversar lo que uno dice, condicionar lo que uno dice y extirpar el análisis real que nos permite el acercarnos conociendo a ese ser al cual estas personas quieren destruir, que en este caso es a mí, y me quieren destruir porque no les gusta lo que demuestro y no les gusta que la comparación los deje en un lugar tan grotesco, tan dantesco.